¡Hola Minidomis! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, acá yo con un nuevo video y sí, y como dice en el título, estoy haciendo el quinto especial del tercer aniversario de mi canal de YouTube. Y como quinto especial del tercer aniversario de mi canal de YouTube, voy a poner todas sus felicitaciones aquí en este video. Bueno, sin más relleno, voy a comenzar con este video ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Bueno Minidomis, eso es todo por hoy. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para más videos así. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao Minidomis! ¡Peace!